De otro lado, los apagones se han convertido en el pan nuestro de cada día. En varios puntos del Gran Santo Domingo, ciudadanos se quejan a nivel ascencio con la historia. Las denuncias por las largas tandas de apagones llueven al caminar por algunos sectores del Gran Santo Domingo y a través de las redes sociales. Las mayorías de los ciudadanos reportan interrupciones de hasta 10 horas en comunidades ubicadas tanto en Santo Domingo Este, Oeste y el Distrito Nacional. En la semana se va hasta dos y tres veces. Hay un día que exactamente, casi el diente de los separamientos. Estos días estamos pasando la decair con el sistema energético. A pesar de los altos costos de la factura eléctrica que nos están llegando, que nos llegan entre 1.200, 1.400 y hasta de 1.600. Usuarios de la empresa distribuidora de electricidad del Este aseguran que los apagones en sectores y provincia correspondiente a esta Ede duran más de cuatro horas diarias y a esto se le suma el alto costo de las facturas eléctricas sin aumentar el consumo. Aquí se nos va el circuito a cada rato, pasamos mucho trabajo con este calor que estamos pasando. Yo soy una persona que yo soy enferma de la presión ahora mismo y apenas puedo dormir, no me siento bien. La noche se fue a la una de la noche y vinieron a arreglarla casi a las doce de la noche. O sea que se daña constantemente. Sí, constantemente porque están sobrecargando los pocos transformadores que tenemos. Tenemos transformadores que no son la capacidad para la demanda que hay y yo personalmente fui a solicitar una entrevista para que fuérame una comisión y la respuesta que me dieron cuando me llamaron, que a mí que haga una carta para ver cuándo me ponen la cita. Cuando hay esa demanda la gente prende todos los aires, los cables como son viejos se calientan y cogen fuego. Por eso es que se dispara el circuito y es con mucha frecuencia que pasa eso. Pero los usuarios de la empresa distribuidora de electricidad del sur pasan por situaciones similares, ya que en sectores como los Algarrizos, Pantoja, Los Girasoles y algunas provincias que conforman la parte sur del país denuncian constantemente que no pueden dormir por las noches debido a las interrupciones del sistema eléctrico. Tenemos 20 días sin luz. Vienen y pegan un alambrito como de tender ropa, se van y al momento no tenemos la luz de nuevo. Estamos cansados porque pagamos la luz, nosotros pagamos la luz, pero no la tenemos. Y estamos cansados y estamos dispuestos a tirarnos a la calle, a hacer lo que sea, a quemar goma. Hasta el camión que venga lo vamos a quemar. El sur ya ha sido completamente indiferente. Un servicio pésimo, desafortunado y mediocre. Y hacemos un ferviente llamado a Edesur y también al presidente de la República para que intervenga de tal manera que la comunidad de Lascagua pueda contar con el servicio energético necesario. La luz apenas ahora, hace como tres semanas que nos está yendo de noche. Desde las 7 hasta las 12 de la noche. Anoche fue un apagón grandísimo. ¿Cómo lo hacen ustedes ante esta constante calor que asoca? Yo no pude hacer nada, no dormir. Aquí no viene la luz. Está llegando la factura cara. Yo soy un pobre diablo que es envejeciente, el cual no tengo empleo. Y me llega una factura de 3.900 pesos. Viviendo a donde habemos dos personas y una persona, mi pareja es enferma. Yo quiero que esto se arregle, que Edesur, que arregle esto. Porque nosotros no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a arreglar esto. Nosotros estamos luchando, la lucha no es una lucha justa. Mientras que el gerente general de Edesur, Milton Morrison, atribuye las largas tandas de apagones a las altas temperaturas que se registran en el territorio nacional. Así lo aseguró el funcionario a través de su cuenta de Twitter. Además, Edesur adquirió recientemente drones para detectar fallas en las líneas de distribución. Pero, ¿será esto una solución ante las quejas de los ciudadanos por las tardanzas en las correcciones de las averías? Aunque intentamos conversar con Morrison para ver cuál será la solución que tiene la entidad ante esta problemática, no fue posible. Pero en medio de todas estas quejas, recientemente fue destituido de sus funciones el gerente general de la empresa distribuidora del Este, Andrés Julio Portes, quien asumió ese cargo el 12 de agosto del año 2022. En sustitución fue designado Manuel Mejía, quien aseguró ante nuestras cámaras que esta problemática la dejó la gestión del gobierno pasado al dejar los almacenes vacíos. Esta empresa, desde este, ha heredado una situación realmente, una situación difícil. Difícil en el sentido de que nosotros encontramos los almacenes vacíos. Eso significa que la disponibilidad de los materiales que nosotros teníamos, para nosotros poder hacer frente a cualquier incidencia, cualquier avería no lo teníamos. ¿Qué pasa? Esto se agrava con el COVID, con la guerra, y posiblemente pedidos, por ejemplo, que nosotros podíamos recibir, materiales que nosotros podíamos recibir en el 90, ahora mismo se han duplicado el tiempo de entrega. Estamos trabajando, haciendo ingentes esfuerzos para nosotros realmente adquirir la mayor cantidad de materiales posible y poder hacer frente a las averías que hoy día se están produciendo. ¿Por qué se producen averías? Eso es importante que la población entienda, las averías se están produciendo porque el crecimiento, hemos tenido realmente un crecimiento inusual en la demanda. Esto producido por la ola de calor que nos está afectando. ¿Qué pasa cuando nos crece la ola de calor? Bueno, las redes se estresan, el sistema de distribución se estresa. ¿Y por qué se estresa un sistema de distribución? Porque también es una de las debilidades que nosotros tenemos. El sistema de distribución de la empresa distribuidora de la electricidad del Este es un sistema de distribución obsoleto. Realmente no se han hecho, no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer cuando se tenían que hacer esas inversiones. Y tenemos la mayoría de nuestras instalaciones realmente en muy mal estado. ¿Pensando de dónde es la gestión pasada entonces? ¿Qué viene esta problemática viene de la gestión pasada? De la gestión pasada. Es decir, el nuevo gobierno hereda toda esta situación. Nos hicieron estas inversiones y tenemos entonces nuestras redes, los transformadores, los tenemos sobrecargados. Eso a un lado, sumados, si le sumamos eso realmente a este crecimiento inusual en la demanda, tenemos entonces en muchos de los casos esas averías que se nos están produciendo. Luego, con usted al igual que también el hormonal, el gerente de Bebe Sur indica que debido a la ola de calor se ha aumentado más el consumo de la energía eléctrica, pero también el aumento en la factura eléctrica se debe a eso. El aumento en la factura eléctrica, ¿por qué? ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué es energía? Energía es una potencia. Yo tengo un aparato que consume una potencia. Si yo ese aparato lo extiendo, lo conecto por más tiempo, entonces mi energía, que es la que yo, se refleja en la factura, entonces se incrementa. ¿Y qué ha pasado? Nosotros tenemos la mayoría, todo el mundo sabe que utilizamos más equipos para nosotros poder realmente combatir esta ola de calor. Mientras que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, entiende que la situación no es falta de generación eléctrica, sino de planificación por parte de los responsables de este sector. Ellos han comunicado, ellos han comunicado que tiene más de 5.000 megavatios de generación instalada y la demanda del país no llega a 3.000 megavatios. Entonces, es un tema de gerencia de distribución que debe ser eficientizado por los propios que están a cargo del sector. ¡Gracias! ¡Gracias!